Tiene la palabra la diputada María Liliana Schwinitz. Gracias, señor Presidente. Bueno, quiero antes que nada remarcar que estoy terminando el mandato y el fin de la presidencia de esta comisión, que en estos dos años que he presidido ha tenido un rol protagónico importante y sin ánimo de traer fuera del contexto, ni de herir a nadie, ni de molestar, yo lo quiero destacar a esto antes de empezar con el tema. Nosotros hemos tenido esta comisión un rol importante y protagónico cuando fue el aumento de tarifas que aún hoy sigue golpeando los bolsillos de los argentinos. Y ahora sí, señor Presidente, quiero hacer una reseña de cómo fuimos trabajando con este proyecto en nuestra comisión. Este proyecto llegó primeramente un proyecto de la diputada Carrió e inmediatamente un proyecto del diputado Negri. Llegó a la comisión en noviembre del 2016, ya era el final del año, y inmediatamente, ni bien empezaron el calendario legislativo, nosotros comenzamos a trabajar con este proyecto. Hicimos como alrededor de 6 o 7 reuniones de asesores, se hizo una reunión conjunta con las demás comisiones informativa, en la que vino el licenciado Esteban Greco, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Vino el señor Diego Petracola, que fue expresidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Vino el señor Eduardo Bastita, gerente general de Plaza Logística. Fue invitado el empresario del rubro alimenticio Víctor Fera, y fue invitado el señor Federico Bulegsvig, director promocional de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y el señor Pablo Trevisan, que también es vocal de la comisión, y el doctor Carlos Alberto Cruz. Ellos expusieron en una jornada sobre la creación de este Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, sobre el funcionamiento, sobre las autoridades de este Tribunal, la creación del programa de clemencia, la exención de la sanción, los lineamientos, los límites a las grandes concentraciones, el valor de las unidades móviles que se van a aplicar, la promoción de la competencia, la sanción de las conductas anticompetitivas, lo que conocemos comúnmente como la cartelización, las recomendaciones que da la OCDE, las pymes y las grandes concentraciones, el empoderamiento del consumidor, y la maximización de los controles del Estado. Todo eso hicimos en esta comisión. Y acá estamos ahora. Ahora tenemos la oportunidad de hacer, de brindar una herramienta para hacer, porque hablar, hemos hablado todo el tiempo todos de esto. Todos conocemos que si queremos una Argentina de competencia, esta ley va a permitir avanzar en eso, va a permitir que no haya abusos y controlar la concentración. Todos conocemos cómo en estos años se preveía la creación de un tribunal de la competencia que nunca se creó, y en el que se hubiera evitado fusiones que perjudicaron a usuarios y consumidores. Todos conocemos cuando hubo alguna multa que las empresas, es vos populi, preferían pagar las multas y seguir con sus conductas anticompetitivas, y así lo siguieron haciendo eternamente. Todo esto sucediendo porque no tenemos ley de defensa de la competencia que actúe, controle, sancione y multe, y observe. Está pidiendo a Argentina entrar a participar de la OCDE, y nosotros tenemos que avanzar en este sentido. Y esta ley será de gran importancia para eso. Bueno, he tenido la oportunidad en estos años, en los cuatro años que tengo en esta comisión, de participando en la comisión y en los dos años que la presido, de hablar con empresarios del rubro alimenticio que se quejaban de hasta un 50% de sobreprecio por el tema de la falta de competitividad, y es que nosotros, desde el espacio político que yo participo, hemos pedido una ley de góndolas. Y hemos pedido en este trabajo que hemos hecho en conjunto, de juntarnos para poder mejorar esto, que se nos tenga en cuenta en estos lineamientos para poder también avanzar sobre una ley de góndolas. Tenemos conocimiento de 10 rubros, por lo menos, en los que hay una clara falta de competencia, desde la automotriz hasta los servicios de salud. Todo esto ha venido sucediendo en desmedro de consumidores y de usuarios. Y yo, la verdad que con alegría hoy participo de esto porque vinimos reclamando muchísimo tiempo. Creo que esto va a ser un gran beneficio y coincidimos para la defensa de usuarios y de consumidores y para que realmente exista la competencia en nuestro país. Por eso que, como nosotros, y yo integro un espacio político en el que hemos estado hablando mucho de este tema y pidiendo ley de góndolas y pidiéndoles que incluyan esto en esta ley, es que yo voy a pedir, porque debo ser honesta y quiero ser coherente, quiero que el miembro informante de esta ley sea algún diputado del oficialismo. Creo que es lo que corresponde y es que para eso le pido que dispongan quién de ellos será el miembro informante para seguir avanzando y poder tener en el día de hoy una ley de defensa de la competencia. Espero que los que todos tienen para poder aportar y que no pudieron trabajar o no lo pudieron expresar en su momento, hoy se pueda tener en cuenta y que hoy nos retiremos votando esta ley. Así que pido que, por favor, designen un miembro informante el bloque de Cambiemos, es lo que corresponde, porque la ley es de la diputada Carrió y del diputado Negri. Así que muchas gracias y nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.